Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, recibimos al senador Joaquín de la Torre, un amigo, que desde siempre ha estado trabajando con nosotros, siempre decimos los intendentes, y él que es intendente en realidad, porque nunca dejó de serlo, necesitamos que los funcionarios, los senadores, los diputados nos visiten, porque nos gusta contarle cuál es la realidad del territorio, que ellos lo entienden rápido porque conocen cómo se gestiona el Estado municipal. Así que, bueno, recibirlo a Joaquín siempre es un placer. Y, por supuesto, la conversación fluye muy rápido por el hecho de que se entiende la gestión y también, por qué no, hablamos un poquito de política, que es lo que nos ha traído hasta este lugar, en todo caso. Así que, un placer recibirlo. Ya hace unos días nos ha dicho que quería venir a visitarnos, y nosotros estamos muy complacidos de que eso ocurra. Así que va a pasar un rato acá con nosotros, y después seguramente se irá que andan de recorrida, porque el señor aparentemente tiene algunas intenciones, que está muy bien que lo tenga, porque lo merece, por otro lado. Así que, bueno, feliz de recibirlo. Bueno, las intenciones del señor, ya sabemos que es uno de los que apunta, de alguna manera, Bullrich como precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El tema es que va a ser el intendente Gatica, ¿esto va a acompañar a su amigo acá? Bueno, nosotros recibimos a todo el mundo, Joaquín sabe el valor que tiene para nosotros desde su candidatura. Siempre hemos dicho, siempre yo me han escuchado decir, que la gobernación de la provincia de Buenos Aires requiere de que sea un intendente el gobernador. Para mí es una cosa que debiera ser una idea de todos los intendentes, que siempre lo ha sido. Y después, yo no sé lo que va a ocurrir con esto de las PASO, que hay toda una idea ahí, pero entiendo que nosotros somos un partido vecinalista que está en Juntos, siempre hemos estado ahí. Lo hacemos por convicción, por otro lado. Así que vamos a trabajar para que el candidato de Juntos, en este caso, sea el mejor candidato y que nos lleve a la coalición, al gobierno. ¿Qué es lo que entiendo yo que tiene que pasar el año que viene? Es un año, ¿no? Te coroza a salida. Bienvenido a Bragado, ¿cómo le va? Bien, gracias. Agradecerle a Vicente por la invitación, por recibirme. Y bueno, a ustedes por venirse hasta acá. Bien, bueno, obviamente, ¿no? La visita es política, netamente, claro está. Y bueno, ¿cuál es su misión del escenario que hoy se presenta? Hay una realidad, lo decía recién el Intendente, no va a haber PASO, no va a haber PASO. El gobierno prefiere que no haya PASO. Ustedes sí lo desean y lo necesitan. Esa es una de las principales disyuntivas de este momento, ¿no? La verdad que he venido a escuchar. A escuchar cuál es la realidad, en este caso de Bragado, de la de su Intendente, de la de sus vecinos. Esa es parte de mi tarea, digamos. Y por supuesto que quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y estoy trabajando para eso. Pero antes que ser candidato, uno tiene que abrir las orejas. Primero tiene que escuchar qué es lo que pasa, saber lo que pasa, elaborar respuestas e ideas para resolver los problemas. Los políticos estamos demasiado lejos de la gente por no escuchar. Y parte de lo que tiene que venir como nuevo es esto, de hacer una recorrida por la provincia de Buenos Aires para escuchar. Tengo la experiencia, fui 12 años Intendente de la provincia, fui Ministro de Gobierno, conozco los dos lados del mostrador, conozco las realidades del interior y la realidad del conurbano y tengo vocación por serlo. Pienso igual que Vicente, que sería bueno que el próximo gobernador sea un ex Intendente. Y si no es un ex Intendente, por lo menos que sea un bonaerense. Bueno, y Guacel también es Intendente. Sí, sí, por supuesto. Y trabajamos juntos con Javier. Estamos armando los equipos técnicos ya hace tres meses, digamos, mucho antes de la foto del otro día. Así que, lejos de tener problemas. Trabajamos los dos para ir al mismo lugar. Por supuesto que yo espero ser yo, ¿no? Bueno, ¿cuántos candidatos va a tener juntos, Senador? Al final me parece que van a ser más de dos o tres. Y eso a nivel nacional y dos o tres a nivel provincial, digamos. Yo no veo que ese número vaya a ser más amplio, digamos, ¿no? O sea, Patricia va a ser candidata a presidente, va a tener un candidato a gobernador, Horacio Rodríguez Larreta va a ser candidato a presidente, va a tener... Y calculo que el radicalismo, como Facundo Manes o Morales, será candidato a presidente y tendrá un candidato a gobernador. De cualquier manera, falta mucho tiempo y es lógico que la política, lejos de las elecciones, tenga estas distintas posibilidades o distintos caminos. Pero bueno, más que todo, este es el momento de escuchar a la gente que está... No tenemos que distraernos con la política, porque si nos distraemos con la política, todavía nos vamos más lejos de ella. Una más y después vamos a la general. ¿Cómo se va a dirimir quién va a ser el candidato de Bullrich? Entre usted y Iguacel. No, bueno, eso lo veremos al final del camino, digamos. Los dos trabajamos para que a Patricia le vaya lo mejor posible. Nosotros entendemos que la Argentina, que va a quedar el año que viene, es una Argentina muy deteriorada, que necesita, sobre todo, necesita un presidente valiente, con coraje, con austeridad, con honestidad, pero sobre todo con valentía y con coraje. Las decisiones que va a haber que tomar y los problemas que le van a tocar resolver al próximo presidente son de una gravedad muy importante, porque el país se está andando muy mal y nada hace pensar que de acá a diciembre del año que viene vaya a andar mejor. Y entonces necesitamos una candidata a presidente con coraje y valentía. Usted habló que hay que escuchar, para gobernar la provincia hay que caminar y escuchar a los jefes comunales. ¿Qué viene escuchando al respecto? No, la verdad que depende de los lugares. Todos hablan de que hasta diciembre del año pasado la gestión de la provincia fue una gestión parada y que, bueno, con la llegada de dos ex intendentes al gobierno provincial eso ha mejorado y ha fluido. Pero bueno, siempre le toca pagar a los intendentes el costo de recibir gobernadores que no conocen el territorio, que no saben cuáles son los problemas y entonces tardan dos años en entender cómo es la dinámica de la provincia. La provincia tiene, el gobierno de la provincia tiene 135 socios en la gestión, que son los intendentes, que son los que están más cerca de los problemas, los que conocen las distintas realidades y los que pueden ayudar a solucionar los problemas y a gobernar. Querer gobernar desde La Plata, lejos de la gente, lejos de los intendentes, es imposible. La Plata queda muy lejos de Bragado, queda muy lejos de Carmen de Patagones, queda muy lejos de Necochea, muy lejos de San Nicolás, de Junín. No se puede gobernar desde La Plata. Necesitamos tener en claro que el próximo gobierno tiene que descentralizar en las instituciones que ya están formadas, que son los municipios, muchos de las resoluciones de su problema. Si le pregunto entre economía y sociedad, los dos grandes problemas que tenemos con el comportamiento de la justicia y demás que da tanto que hablar, ¿cuál es el que más le preocupa? No, a mí lo que me preocupa como problemas grandes son la falta de trabajo, o sea, el trabajo y la educación. La Argentina tiene un bien escaso enorme que es la falta de trabajo formal que permita a la gente salir de la pobreza. Lo único que permita a la gente salir de la pobreza es el trabajo. La Argentina no tiene un 7% de desocupados, tiene un 33% de personas en edad de trabajo que no trabajan y eso es un número muy alto. 26 de esos 33 no buscan trabajo, por eso el número de desocupación es 7. Entonces el primer problema, Argentina tiene que crear condiciones para aquellos que dan trabajo que puedan dar más trabajo. Y el segundo tema importante es la educación. Ha caído muchísimo la calidad educativa. De la pandemia estuvimos dos años sin escuelas, ha costado que muchos chicos dejen de volver. Ahora quieren solucionar el tema regalándole el pase de año a los chicos en vez de preocuparse porque los chicos aprendan más, entregan el certificado sabiendo poco. O sea, nunca vamos a resolver cuáles son las causas de los problemas, en este caso que los chicos tienen que aprender más, y entonces tapamos la consecuencia. Como no saben, le regalamos el pase de año. Esto claramente es un problema porque esos chicos cuando terminen el colegio no van a tener las capacidades necesarias que van a requerir las empresas, las pymes, para tener su mano de obra. O sea, estamos estafando a esos chicos y estafando a esas madres y padres que nos dan lo mejor que tienen, que son sus hijos, para que nosotros desde la educación pública los transformemos en personas de bien y con condiciones y capacidades para solventar su vida el resto de ellas. Sin embargo, nosotros le damos chicos que no terminan de aprender, que no pudieron aprender, y bueno, esto es una estafa. ¿Considera que hace falta algunas reformas en el país, en la provincia? La Argentina tiene que, en función de estos dos puntos, tiene que reformar todo, digamos. O sea, la Argentina tiene que dejar de mirar a aquellos que dan trabajo como sus enemigos. Los que dan trabajo son parte de la solución del no trabajo. Si nosotros favorecemos a aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen la posibilidad de trabajo y les damos condiciones distintas, tanto en lo impositivo como en lo laboral, que las grandes empresas, que las multinacionales, estamos seguros que las pequeñas y medianas empresas van a solucionar parte rápida del no trabajo, o sea, van a generar puestos de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a aquellos que dan trabajo. Punto número uno. La primera reforma. Tenemos que cambiar la cabeza y dejar de mirarlos como enemigos. Lo segundo, debemos hacer una reforma educativa donde lo más importante que pase en el sistema educativo es que los chicos aprendan más y mejor. El derecho más importante que se juega dentro del sistema educativo es que los chicos tienen que aprender más y mejor. Todos los demás derechos no pueden condicionar este derecho. Entonces, necesitamos pagarle mejor a los docentes, para eso yo he presentado una propuesta de que haya cláusula gatillo automática de aumento al sueldo de los docentes. Y el segundo artículo de esa misma ley dice que los docentes, con su huelga, no pueden violar el derecho de los chicos a aprender más y mejor. Les pago mejor sueldo, pero ustedes quieren hacer algún tipo de protesta que sea afuera del aula. Adentro del aula, lo más importante es que los chicos aprendan. En realidad, a Macri le quedaron muchas de estas reformas en el tintero o en el amago o en la intención. Es verdad, cuatro años no son suficientes, pero voy a decir una cosa que es importante. Si no le empezamos a decir la verdad a la gente, vamos a ser igual que los anteriores. La Argentina no se soluciona en los próximos cuatro años. Todos los problemas que tienen los argentinos no los vamos a solucionar en cuatro años. Los vamos a empezar a solucionar. Nuestro deber frente a la gente es que dentro de cuatro años estén mejor que hoy. Y ese es. ¿Todos los problemas se van a solucionar? No. El que dice que todos los problemas le van a solucionar va a terminar igual que todos los anteriores. Siendo un mentiroso y no habiendo mejorado la Argentina, sino empeorado. Senador, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a vos y a Vicente por la invitación. Gracias, Intendente, por tu invitación. Adiós, gracias por venir en esta mañana.